¡Ay! ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! ¡Tengo doce hijos y se me acaba de nacer un décimo tercero! ¡Pobre bebé! ¡Cómo alimentaría al pequeño! ¿Qué podría hacer para ayudarlo? ¡Ya sé! ¡Saldré a buscar un padrino para mi hijo! ¡Y él tendrá el mejor padrino del mundo! ¡Y le podrá dar todo lo que necesita! ¡Porque ya saben cómo son las cosas! ¡Los padrinos mantienen a los ahijados y les ayudan en todo, en todo! ¡Así que saldré a buscar un padrino y seguro lo encontraré! ¡Sí! ¡Buda tenía razón! ¡El yoga es lo mejor para mantenerse ágil y elástico! ¡Disculpe, señor! ¡Disculpe! ¡Tenga la bondad de ayudarme, por favor! ¡Soy una pobre mujer! ¡A ver! ¡Explíqueme! ¡Necesito un padrino para mi hijo! ¡Mira tan pequeño, tan indefenso! ¡Por favor, ayúdame! Sí, pues he oído sus súplicas y veo que usted es pobre. Sí, yo seré el padrino, sí. De veras, usted puede ser su padrino. No puedo creerlo. ¡Qué alegría, qué alegría! El niño está salvado. Haremos una fiesta, lo bautizaremos. Entonces él crecerá, yo lo cuidaré. Gracias, gracias, gracias. ¿Y quién es usted? Bueno, yo soy el buen Dios. No puede ser. Tú eres el buen Dios. Sí, yo soy el creador de todo lo que ve. Tú no podrás ser padrino de mi hijo. Eres injusto. ¿No ves cómo repartes las riquezas? Todo a los que ya tienen. ¿Cómo voy a pensar que le vas a dar lo que necesitas? No podrás ser jamás padrino de mi hijo. ¡Ándale! Yo tampoco quiero ser ahora el padrino de su hijo. Estoy indignado. ¡Adiós, mujer! No quiero ser el padrino de tu hijo. ¡Claro que no! ¡Adiós! ¡Hola, bella mujer! ¿Bella? ¿Yo? ¿Quieres ofenderme? No, 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 no. ¡Claro que no! Por ahí escuché que andas buscando padrino para tu hijo. ¡Claro! Estoy buscando padrino. Ah, yo puedo ser el padrino de tu hijo. Sí, claro. Seré un excelente padrino. Me agrada. ¡Qué interesante! ¡Qué suerte! Pero, ¿quién eres tú? Pues bueno, yo soy... El diablo. ¿El diablo? Sí. Entonces, no quiero que seas padrino de mi hijo. Eres un mentiroso. Engañas a las personas y desvías a los hombres para que se porten mal. No, señor. A usted lo quiero lo más lejos, sucibe. Fuera. Fuera de mi vista, diablo. ¡Panzón! ¡Panzón! Pero, pero si estoy bien delgado. Además, estoy a dieta. ¡Fuera, dije! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Adiós! Fuera, fuera, fuera. No he encontrado. Hola, buena mujer. Te estaba esperando. Yo quiero ser la madrina de tu hijo. ¿Y quién eres tú? Pues yo soy la muerte, que a todos igualo. ¿Y mientras no dejes a mi hijito igual de flaquito como tú? Mira, cuando digo que a todos igualo, me refiero a que no me importa si es joven o viejo, si es niña o niño, si es bueno o es malo. Yo me los llevo a todos. Dios, tienes razón. Tú eres justa. ¿No ves diferencia en las personas? Tú vas a ser la madrina de mi hijo. Muchas gracias. Te prometo que haré de tu hijo un hombre rico y famoso. Gracias, gracias. Quien está conmigo, nada le puede faltar. Pues, el domingo se bautizo. No falles, por favor, no faltes. No, 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 no. Gracias, gracias. A ver, quiero ver a mi hijado. ¡Ton, Don! ¡Ton, Don! ¿Hay alguien en casa? Ay, ¿dónde se habrá metido este muchacho? ¡Madrina! Ay, muchacho, por favor. Ay, lo siento, madrina. Pero mira cómo has crecido, muchacho. Eres todo un hombre. Oh, oiga, madrina, ¿y qué la trae por aquí? Tengo una sorpresa para ti. Sí, es un regalo. ¿Un regalo? ¡Ay! ¿Es un caballo? Caballo no, 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 no. No, eh, una carreta. No. ¿Dos caballos? Ay, no seas impaciente. Ven, vamos, te lo mostraré. Este muchacho, qué barbaridad. ¿Qué será, qué será? Ay, ¡madrina, espéreme! Ay, qué tanto falta, madrina. Ya estamos cerca, Ariosto. Ay. Ay, 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 ¿eh? Mira, Ariosto. ¿Qué? ¿Una hierba? Sí, Ariosto. Serás un médico muy famoso. ¿Yo un doctor? Sí. Escucha muy bien. Cuando te llamen a la cama de un enfermo, me haré visible a tus ojos. Si estoy junto a la cabeza del enfermo, puedes asegurar con toda confianza que se sanará. Le das de beber unas gotitas de esta hierba y pronto estará curado. ¿Se curará? ¡Oh! Sí, pero si me ves al lado de los pies, di a la familia que es inútil. Ninguno será capaz de salvarlo. Pero te advierto una cosa, Ariosto. ¿Qué, qué, qué? Ten cuidado de actuar en contra de mi voluntad. Porque si lo haces, te arrepentirás. No, no, madrina. Claro que no. Verás que no te fallo. Ay, papá. Me duele todo. Tranquila. Siento que me voy a morir y tengo mucho frío. Tranquilo, hijito. Tranquilo. Mira, voy a hablar con el doctor Ariosto. Sí, lo voy a traer. Dicen, dicen que el doctor, con solo ver al enfermo, puede decir si sanará o no. Enseguida regreso. Tranquilo, hijito. Tranquilo. Pase, doctor. Pase, por favor. Mire, aquí está. Ah, ya veo, buen hombre. Pero no te preocupes. Tu hijo sanará. Con esta medicina. Sí, como si nada le hubiera pasado. A ver, joven, abre la boca. ¡Doctor! ¡Estoy curado! ¡Estoy curado! ¡Estoy curado! ¿Eh? Es un milagro, doctor. No lo puedo creer. Ay, ¿cómo se lo puedo agradecer? No se preocupe por su hijo. Puede estar seguro que la muerte no se lo llevará. Ay, muchas gracias, doctor. Venga, venga. Aquí tengo su dinero. rey, su majestad. Ay, no. ¿Qué voy a hacer? Este... ¡Madrinita! ¡Madrinita! Sí, vi. Entonces, ¿es verdad que... que si estás en la cabeza de un enfermo, se va a sanar, ¿verdad? Así es. ¿Y ya te diste cuenta dónde estoy aquí? Ay, este... Sí, estás a los pies. Así es, querido ahijado. Así es que este rey... ya me lo llevé. Ay, este... ¡Mira, mira, mira! ¡Están vendiendo raspados! ¿Qué? Sí, raspados, mira. Raspados, sí. Oh, se me antoja uno de limón. Sí, el que te gusta. A ver. Raspados. Ahora sí. A voltear la cama. Raspados. Raspados. Ay, ay. ¿Dónde están los raspados? Raspados. Raspados. Ay. 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 Eh. Parece que aquí no hay nada. Ah, ¿eh? Y mi enfermo. Su majestad, toma esta medicina. ¿Eh? Ah. Ah. ¿Eh? Es un milagro. Me siento tan bien. ¿Eh? Doctor. Será recompensado ampliamente. Además, haré una fiesta en su honor. Ay, gracias, su majestad. Ay, qué bien me siento. Tengo que ver unos asuntos del reino. Vamos. Vamos a preparar. Sí, sí, sí. Este, enseguida me alcanzo. ¿Qué? Ay. 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 ¿Es mi enfermo? Ay. ¿Dónde está mi enfermo? Madrinita. ¿Qué? Ay, madrinita chula. Perdóneme. Perdóneme, pero es que, ay, discúlpeme. ¡Me has engañado! Ay, no, madrinita, perdóneme. No lo volveré a hacer. Por esta vez, te perdono. Ay, gracias. Porque eres mi ahijado. Además, le dije a tu mamá que te iba a cuidar. Mira, si vuelves a actuar en contra de mi voluntad, entonces... Ay. ¡Morirá! No, madrinita chula. Prometo no volver a hacerlo. Por Diosito, que no lo vuelva a hacer. Ya. Ay. No puede ser. Esta princesa es hermosísima. Ay, no puedo creer que esté tan enferma. Y mi madrina aún no llega. ¿Dónde se pondrá? ¿En la cabeza o en los pies? No puedo dejar morir a esta pri... Ay, no, madrina, no. ¿Qué tal, ahijadito? Madrina, te vas a llevar a esta princesa. ¿Está bien, musa? Así es, ahijadito. Y esta vez no podrás engañarme con los raspados. Ay, no. ¿Cómo crees? Pero allá afuera están vendiendo tamales. ¿Tamales? De mole. Y de frijol. Y de cambray. Y de chipilín. ¿Qué? ¿Y dónde están? Allá afuera, allá afuera. A ver, yo quiero uno de chipilín. Ahora sí, ahora sí. Tengo que mover a esta cama. Por fin, mi madrina ha quedado en la cabecera. Princesa, princesa, toma esta medicina para que te cures. ¿Qué está pasando? Estoy curada. Estoy curada. Padre, padre, estoy curada. Oh, gracias. Padre, padre. La princesa se ha curado. Te has engañado otra vez. Adiós, por. No había ni un tamal de chipilín. ¿Qué? Pero, madrinita, no, no. Ahora no tendré compasión de ti. Ven, vamos. Te llevaré a mi mundo a su profesorio. No, 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 no. Ay, madrinita, mira, hijadito. Estas velas son las que representan la vida de los hombres y las mujeres. Las grandes son la de los niños. Y las medianas, la de los jóvenes. Y las pequeñitas, de los que pronto van a morir. Ay, no, oh, madrina, ¿y cuál es la mía? ¿Eh? ¿Esa grande? No. ¿No? Es esta. ¿Qué? ¿Esta pequeñita? Sí. Ay, no, madrinita. Se está apagando. Hazle casita. No somples, no respires, por favor. Se va a apagar por vidita tuya. Ayúdame con eso. Se van a acogir. Ay, no te preocupes, hijadito. No te preocupes. ¿De veras? No, mira, vamos a encender otra vela. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. O mejor, este. Ayúdame con eso. Perdón, creo que fue el raspado. Gracias por ver el video.